Duele mucho ver cómo a veces lo que nos ha costado sacrificio, dedicación, entrega y amor es destruido por otra persona. Sin embargo, vale la pena que lo que amamos sea restaurado. De eso habla Zacarías 8. El pueblo de Dios regresaba a Jerusalén después de 70 años de esclavitud. Su nación había sido arrasada y destruida. Sin embargo, Dios les hizo saber que a pesar de la situación Él estaría con ellos y su nación y sus vidas serían restauradas, reedificadas por su presencia. Dios le otorga la seguridad de que su promesa de restauración sería una realidad en sus vidas, tanto que en todo el capítulo se repite la expresión declarando su poder, su soberanía, protección y su fidelidad. Dice Zacarías 8.7 Así ha dicho Jehová de los ejércitos. He aquí yo salvo a mi pueblo de la tierra del oriente y de la tierra donde se pone el sol, y los traeré y habitarán en medio de Jerusalén, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios en verdad y en justicia. Dios está apasionadamente preocupado por ti, y a pesar que como a Israel le abandonamos, le ignoramos, le desobedecemos y llevamos nuestras vidas lejos de su consejo, Él nos perdona, nos busca y nos conduce a senderos de restauración de nuevos comienzos. ¿Qué es lo que hace posible la restauración? El verso 3 dice así. Así dice Jehová, yo he restaurado a Sion, y moraré en medio de Jerusalén, y Jerusalén se llamará ciudad de la verdad, y el monte de Jehová de los ejércitos, monte de santidad. Sólo la presencia de Dios es capaz de disipar las tinieblas de tu vida. Sólo la presencia de Dios trae compañía y es capaz de llenar lo más profundo de tu corazón. Sólo la presencia de Dios es capaz de traer transformación, un nuevo comienzo, una nueva vida, una página en blanco, una genuina restauración. Si tu vida ha sido asolada, si te sientes destruido, deprimido, ansioso, fatigado, cansado, y todo a tu lado parece desolado, sin esperanza alguna, hoy Dios te ofrece su amor, su perdón y su presencia, para ser restaurados por Él. ¿Deseas tú ser restaurado por Dios? Yo también lo deseo. Cuando la presencia de Dios es real y está arraigada en nuestras vidas, nosotros nos convertimos en personas restauradas por su presencia.